Con protestas en todo el país expresan su descontento en contra de la decisión de la Corte Suprema de eliminar el derecho al aborto. Los jueces de la Corte Suprema nos han robado el derecho a las mujeres en esta nación a decidir por nuestros cuerpos. Esto va a afectar mucho a nuestra comunidad latina. Defensores del derecho a decidir argumentan que la Corte fue mucho más allá que solo prohibir el aborto. Sería más difícil para las mujeres acceder a servicios preventivos, ya sea papanicolados, exámenes como la examinación de mama, todos estos servicios que son críticos para evitar las enfermedades entre las mujeres hispanas. Manifestantes ProVida continúan celebrando la decisión que elimina Roe vs Wade después de casi 50 años de vigencia. Reconocen que es un tema de mucha controversia que divide al país. Hay mucha división entre los dos lados y yo creo que es un gran momento para encontrar suelo común para poder encontrar soluciones para apoyar a las mujeres, familias y niños de necesidad. Se espera que la mitad de estados prohíban o restrinjan severamente el aborto, especialmente en aquellos con gobiernos conservadores. Sin embargo, estados liberales aún permiten su práctica. Muchos estados en este país aún reconocen el derecho de las mujeres a elegir. Si una mujer vive en un estado que restringe el aborto, la decisión de la Corte Suprema no le prohíbe viajar a otro estado que sí lo permite. Tampoco prohíbe a un médico atenderla en ese estado. Tampoco prohíbe a un médico atenderla en ese estado. Desde Washington, Alfredo Miranda, Conexión Migrante.